Y así es la vida 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 Se llama Leo Hoy vamos a ser los conductores de este Honda Barricada Número 31 Que abordará un problema Para muchas personas La gran solución para otras personas Pero se viene hablando de ello Siempre desde un punto de vista Del desconocimiento Porque España no estaba preparada Evidentemente El mundo del trabajo no estaba preparada Para esto del teletrabajo Y nos encontramos con dos personas Especialistas en esto ¿Por qué? Porque están teletrabajando En este caso Vamos a hablar Con Lola Lola Lloreda Vega Que es teleoperadora De la empresa Comdata De telemarketing Comdata Que sería la antigua Digitex Además sabe muy bien De lo que va a hablar Porque es Un miembro Del comité de empresa Y bueno Ella tiene una visión particular Que queremos compartirla Con todos ustedes Porque creemos que realmente Acierta Y bastante En sus apreciaciones Y por otro lado También tenemos A Miguel Llamas Que trabaja En AENA Como técnico de mantenimiento En ayudas visuales Y distribución de energía Nada más Y nada menos Hoy no le vamos a preguntar Porque probablemente No nos enteraríamos mucho De ese trabajo De lo que sí nos vamos a enterar Es De cuál es su opinión Del teletrabajo Él también es miembro Del comité De empresa Leo Un palabra tremendo Esta De un palabra grande Esto del teletrabajo ¿Verdad? Sí, sí Hola, buenos días Buenas tardes Buenas noches Como ha comentado Todavía a todas Y pues sí Empezamos el confinamiento Estrenando el teletrabajo En muchas empresas Y bueno Pues nos surgen muchas dudas Y por ejemplo Miguel Cuéntanos Los Lamentajes Y los inconvenientes Para las Trabajadoras Del teletrabajo Hola Muy buenas Pues mira Ventajas Pues podemos hablar De ventajas Para el trabajador Que a uno pues Ahorra tiempo En el desplazamiento ¿No? Pero luego también Tiene los inconvenientes De que No siempre tiene uno Un sitio adaptado Adecuado O tiene No sé Simplemente Un buen ordenador O Condiciones óptimas Para poder trabajar Es verdad Que esto Se debe Al tema De la pandemia Y hay que adaptarse ¿No? Pero No le veo yo Muchas ventajas Al trabajador Porque la mayoría De los casos Habéis tenido que poner Vuestros propios recursos O sea Vuestro ordenador Y la empresa Ha facilitado En muy pocas ocasiones Lo que se necesita Realmente Además de adaptar El puesto de trabajo Real Para que puedas Desempañar tu trabajo De forma correcta Es así ¿No? Bueno En mi caso Personal Lo único Que ha hecho La empresa Es facilitarme Una conexión En remoto El ordenador Es mío Y Todo lo demás Es mío ¿No? Tengo que Teletrabajar Con mi ordenador Que lo tengo Por ejemplo En el salón Y en esta circunstancia En el que también Pues tenemos A los niños En casa La verdad Es que es complicado Bueno Ya que comentas Esta cosa Porque es curioso Con todo esto Que comenta Surge esa pregunta La pregunta ¿Y qué hacemos Con las parejas? ¿Y qué hacemos Con los niños? Mientras estamos Mientras estamos Trabajando Porque Se habla mucho Del derecho A la conciliación Venga conciliación Por todos lados Es la gran Otra de las grandes Palabras Conciliación Pero eso existe Realmente O no existe El teletrabajo Se hizo entre otras cosas Para facilitar Esa conciliación Lola ¿Tú cómo ves Esto de la conciliación Que parece más bien? A mí me suena Un poco a cuentos chinos Bueno Pues yo te lo voy a explicar Con ejemplos ¿No? Y mucho Sobre todo Con el ejemplo Que estamos sufriendo En nuestras carnes ¿No? Por así decirlo Nosotras Estamos En Condata Que es una empresa De telemarketing Y ahí Pues mayoritariamente Las empresas De telemarketing Somos mujeres El 80% De las plataformas Son de mujeres En este sector Nos encontramos Que nosotras Tenemos la opción De tomarnos los descansos Por una medida preventiva Que puso la empresa Por los riesgos psicosociales Que teníamos de estrés Trabajo en telemarketing Un trabajo muy estresante Y entonces Los descansos Nos los podíamos tomar Pues cuando nosotras Quisiéramos Que resulta Que de una forma alarmante La empresa Dice que el 80% De las personas Que estamos trabajando Nos tomamos los descansos Siempre al mediodía Nosotros hacemos paradas visuales Porque el cuerpo Tiene que descansar La mente Tiene que descansar Porque mayoritariamente Pues somos Un trabajo de venta Venta directa ¿No? Que hacemos A puerta fría Por el teléfono Que ni siquiera No ven la cara ¿No? Y todas las personas No descansaban El 80% De las personas De mi trabajo No descansaban Durante toda la jornada Y guardaban Sus 50 o 60 minutos Para descansar Para conciliar Evidentemente ¿Y quién concilia? ¿Y quién asume siempre Lo que son los cuidados? Pues Esto es una cosa Que yo he detectado Que el teletrabajo No se ha valorado Con perspectiva de género Y el teletrabajo Nos vuelve A nosotras A meter en la casa Y a volver a ser cuidadora Entonces yo lo veo Más que nada Como un riesgo ¿No? Al principio Claro Nosotras queremos Teletrabajar ¿Por qué? Porque queremos cuidar Porque no han educado Para ser cuidadora Porque queremos Seguir cuidando De nuestros hijos Pero a las mujeres Nos cuesta muchísimo trabajo Salir de nuestra casa Para meternos En el mundo laboral Y creo que es lo peor Que nos puede pasar A las mujeres Volver A meternos en las casas ¿Por qué? Porque seguimos asumiendo Los cuidados ¿Y ahora por qué Estamos confinados? Y no nos pueden traer A la abuela Para que le demos La pastilla Y la llevamos al servicio En nuestros descansos Y no nos podemos quedar Con la hija O el hijo De mi hermano O de mi hermana Porque no lo puede llevar A la guardería Porque tiene fiebre Porque el día Que se termine El confinamiento Si el teletrabajo sigue Yo cuidaré De mi abuela Yo cuidaré De mi sobrina Porque no puede ir Al colegio Y ese es el problema Que yo lo veo Mirándolo con perspectiva De género Claro Un verdadero problema Porque no se distingue Lo que sería La parte La parte laboral De la parte Bueno De casa Al final Confundimos Confundimos todo eso Y es un verdadero follón Dedicas tu descanso Realmente A seguir trabajando A seguir cuidando Cuando de otra forma Antes delegábamos En otras circunstancias Delegábamos Y era el momento De decir Como no estoy en casa Pues que otro Haga la comida Pues que otro Limpie Pues que otro Organice A los niños Y ahora nos hemos encontrado Y ha sido un problema Que físicamente Dije yo Bueno ¿Esto qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo Hace esto? Y es porque estamos A educar A cuidar Porque la sociedad Todavía no está Preparada Para que nosotras Compartamos Lo que son los cuidados Todavía no se comparten Los cuidados Y el volver a la casa Volver nosotros Los cuidados Claro Para el sistema Súper ventajoso Por eso yo Ahora cuando veía La televisión Yo decía Bueno pero ¿Por qué la televisión Lo pone que es tan bueno El teletrabajo? Cuando yo veo A mis compañeras Súper estresadas Cuando yo Mis compañeras No puedo más Ni siquiera Mira para que veáis Si es significativo Nosotras siempre Hemos hablado Por WhatsApp Estamos todo el día juntas Por la mañana Y por las tardes Estamos toda la tarde Nena ¿Cómo vas? Nena ¿Has ido a comprar? ¿Has ido? Y hablando ¿No? Sin embargo Ni siquiera tenemos activos Los WhatsApp ¿Hasta qué punto Estamos tan saturadas Que ni siquiera Tenemos activos Los WhatsApp Y la comunicación Entre nosotras? Pues mira Eso nos lleva A otra pregunta Y es ¿Cómo se llevan Las relaciones personales En el teletrabajo Por ejemplo? ¿Qué opinas tú Miguel? Hombre Yo opino que O estás en una cosa O estás en otra ¿No? Si no Cuando uno está En la casa Teletrabajando Y tiene Familiares ¿Qué hace? O te concentra En una cosa O en otra Las dos a la vez Al final Esos son problemas Baja la productividad Provoca estrés Problemas Que se están Escuchando Ahora Que ha aumentado La violencia De género Pues Todo tiene su lógica ¿No? ¿Qué pasa? Que no nos quieren Decir Los inconvenientes Nos dicen Las ventajas Pero las ventajas Son casi todas Para el empresario Ahorra dinero En instalaciones Gastos Se ahorra La electricidad La calefacción La limpieza Ahorra mucho Es verdad que Dicen que bajan Las bajas ¿No? Las bajas Hombre Si tú tienes un accidente Ni tíneres Es muy difícil ¿No? A no ser que te des Lo típico ¿No? Con el dedo chico La pata de la mesa ¿No? Yendo para el ordenador Pero Por lo demás Tú a lo mejor Te encuentras un día Pachucho Y no vas a trabajar Pero como estás En tu casa Trabajas ¿Para quién son Las ventajas? Sí Es verdad que Circunstancialmente Pues uno puede Cuidar un día Del chiquillo Que se ha puesto mal O no va al colegio Pero de ahí A poner ya A implementar El teletrabajo Para siempre Porque Se están diciendo Que está dando resultados Hay que ver Todas las versiones Hay que hablar Con todo el mundo A lo mejor Hay gente que lo quiere Que es voluntaria Pero es que Lo que nos cuentan No es la realidad Pues también Lo individualizan Un poco Porque tú Con tus compañeros No tienes ningún tipo De contacto A lo mejor Como cuando vas A tu empresa No, es que Se está perdiendo La relación Con los compañeros Y ahora uno Está como más Solitario Aparte que Cualquier problema Esto conlleva Que yo Escriba el problema En un correo electrónico Tenga que esperar Tienes que ir Trabajador por trabajador Para hablar con él Una asamblea Se convierte En una conversación Después de una asamblea El trabajo sindical Es muy difícil Es muy difícil Por teletrabajo Hemos tenido Algunas reuniones Hay muchas plataformas Para la videoconferencia Pero siempre Hay alguno Que no consigue Una buena conexión A mí me ha pasado Que en la última No pude hablar Solo podía escuchar Y escuchaba regular También Tiene sus cosas buenas A mí también me pasó eso En una videoconferencia En un comité Pues Hay que levantar la mano Y esperar el turno ¿No? O poner carteles Porque no te escuchan Es muy difícil Así que esto Volviendo al principio ¿No? Entendiendo que esto Es una cosa inusual Y que hay que adaptarse Lo vemos como una alternativa Eso sí Como una alternativa Pues Bienvenido Claro Esto es que Es la milonga esta Que está Yo Yo a todas estas cosas Le llamo milongas Cuando te están diciendo Bueno Tienes que adaptarte Tienes que adaptarte Y tienes que adaptarte tal Hasta que adaptas Pues hasta la jornada laboral Porque creo que no sé Vosotros no trabajáis Lo mismo ¿No? Lola No trabajáis lo mismo Estando teletrabajando Que te levantas de la cama Y ya estás dispuesta Que puedes hacerlo hasta en bata Si uno quiere ¿No? Lo puedes hacerlo Como uno le dé la gana Porque además No te va a ver nadie Y yo creo que te descuidas Un poco Yo que sé Eso debe ser horrible ¿La jornada laboral No te ha cambiado nada Con respecto a antes De esto El teletrabajo? Pues te explico En qué cambia Cuando sale el real decreto Este de que se tiene que facilitar Lo que es el teletrabajo ¿Vale? El teletrabajo ya estaba Como regulado Y la prevención De riesgos laborales Y de todo eso La tenía que asumir La empresa Con este real decreto Y como se hace todo Por carácter de urgencia El propio trabajador Tiene que asumir Lo que es La prevención De riesgos laborales Tiene que adaptar El espacio Asegurar De que esté En un espacio Aislado Como veréis Este es mi espacio De teletrabajo Mi dormitorio Este es mi espacio De teletrabajo Y así casi todo el mundo Por estar aislado Lo tenemos ¿Qué pasa? Que la infraestructura También la ponemos nosotras ¿No? Lo que es el internet Y el acceso a internet Como ha dicho El compañero Miguel Ellos solamente Facilitan una conexión A remoto A que tú te conectas A remoto A lo que son Sus servidores O cómo conectarnos ¿No? Hay problemas En el teletrabajo Ahora mismo Hay problemas De conexión ¿Qué hacemos? Pues en mi empresa Mis compañeras Y mis compañeros Somos tan responsables Que cogemos Y un cuarto de hora O media hora antes Ya estamos abriendo El ordenador Preparándolo Poder conectarme bien Que mira Que estoy desde menos 20 Y todavía no me he conectado Cuando entramos En punto ¿No? Nosotros entramos A las 9 en punto Y desde menos 20 Ya están intentando Lo que es la conexión Pero luego Algo más Las personas de estructura Claro Se ven con la responsabilidad De que esto Tiene que salir adelante Y estamos asumiendo Esa carga de trabajo Y estas personas Están constantemente Pendientes De todo el equipo ¿Vale? Y siempre pendiente De que para que no fallen Que las conexiones Entonces se echa Mucho más Más tiempo Es más Hay un estudio Que había salido Que con el teletrabajo Se echa Incluso dos Dos horas más ¿No? Entonces como decía Miguel Una de las ventajas Que nos lo ahorramos En el desplazamiento Otro de los inconvenientes Porque se está echando Ahora mucho más tiempo En lo que es El teletrabajo Y a mí que me gusta Siempre investigar A veces Cuando veo algo De bueno El teletrabajo Ventajas Inconvenientes ¿Qué es lo que está pasando? ¿Yo por qué lo veo mal? Y la televisión Para decirme Oye que bien El teletrabajo Que bueno es Y yo lo estoy sufriendo Como diciendo Pero esto no puede ser ¿No? Entonces Siempre me voy A Google Academics ¿No? Donde solamente ponen Artículos Y cosas científicas Y veo estudios Sobre el teletrabajo Me encuentro un estudio Que la hace Una consultora Que es de Meta4 Que encima es una aplicación Que mi empresa Utilizamos Y veo que solamente Sacan las ventajas También en este estudio Que encima lo hace Una consultora Con la que trabaja Mi empresa De la manera Del teletrabajo Beneficiosa para la empresa Lo que es La productividad El asentismo Sin hablar luego Sobre los efectos Psicológicos O de estrés Que claro Luego encontrar Muchos estudios En países también Nórdicos Que llevan mucho tiempo Aplicando lo que es El teletrabajo De los efectos Que produce También El teletrabajo Y sí Se trabaja más Porque luego Están solas El no poder desahogarte Porque yo en mi empresa En el momento Que tengo Una mala llamada Miro a mi compañera Y ya sabe Que he tenido Una mala llamada Me echa la sonrisa Venga No pasa nada No le hagas caso Al cliente Porque bueno El mundo del telemarketing Es como es Sin embargo aquí Cuando yo tengo Una mala llamada Y el cliente Me manda Frey esparro Pues miro para atrás Veo mi cabello Y digo Que yo me quiero acostar Que yo no quiero estar aquí No entonces Es triste Claro Eso nos lleva también A pensar que Alguien se ha puesto En el pellejo Del teleoperador En el teletrabajo O de Una persona Que está haciendo teletrabajo Por ejemplo Como Miguel El estrés Que sufre Creo que eso No lo cuenta Eso no sale En la televisión Ni lo pone Pero El estrés Aumenta Claro Yo creo que sí Bastante No Pasa a tu casa Pasa a tu niño Pasa a tu mujer Pasa a cualquier familiar Tienes que tener Un silencio En concreto Eso te espera De la generación Claro Ahora porque estoy Encerrado en el cuarto Y ya he dado la orden De que no entren Pero uno está A lo mejor A una videoconferencia Y Papá Caca No sé qué O se ponen a chillar O se ponen a jugar O yo que tengo Por ejemplo El ordenador en el salón Ahora que le digo Que no vean la tele Ahora te tienes que parar Para explicarle Una cosa de las tareas Ahora tienes que Quitar tu sesión De remoto Para que los niños Miren cosas de tarea Mucho estrés Bueno tú puedes hacer eso Pero yo tengo Bueno en mi caso Ahora imagínate eso Lola Imagínate Lola Que encima Tienes que estar Hablando constantemente Claro claro Yo le tengo que decir Yo muchas veces Bueno ayer precisamente Le dije al cliente Pese usted un momento Porque no me escuchaba El cliente Y salí como loca A la casa Diciendo a la niña Cortá el internet Apagar el Netflix Y apagarlo todo Porque pensaba Que ellas estaban En el Netflix o algo Y mi ancho de banda No era bueno Entonces salís corriendo Y decirle al cliente Espérase tu momento Que voy a mirar Una cosilla Y salís corriendo Por aquí Cortá el internet Amor Y que eso es Claro Y el soporte Que no tiene un soporte Y que por ejemplo Si te cae la aplicación Pues tú estás en plataforma Viene informático Viene un coordinador Quien sea Te ayuda A reiniciarlo Te dice algo así De esta forma Tienes que hacerlo Todo sola Eso también Somos el soporte técnico Se ahorran también El soporte técnico Es que ahí tenéis Tenéis una cuestión Y además Lo habéis dicho Porque eso es lo normal Cuando habláis De remoto Hay mucha gente Que a lo mejor No domina este lenguaje Y a lo mejor dice ¿Qué es eso De conectarte en remoto? ¿Qué es conectarte en remoto? Miguel ¿Qué es conectarte en remoto? Porque la has nombrado Varias veces Mira Conectarme en remoto Es que yo tengo Un ordenador en mi trabajo Y ahora yo Desde el ordenador De mi casa Hacedo Al ordenador De mi trabajo Por supuesto Aunque yo tenga fibra En mi casa Va muy lento Falla Se queda colgado ¿No? Como llaman los informáticos Con lo que se pierde Mucho tiempo Y ahora hay una cosa Muy importante Que eso tampoco Se dice ¿No? Se escuchan Noticias Que yo no sé Si son bulos O son de verdad Que a través De este tipo De conexiones Hay ciberataques Entonces yo en mi trabajo Tengo un ordenador Aparte que hay una infraestructura Con su informático Su antivirus Pero yo por ejemplo Mi ordenador Yo no tengo antivirus Y si tengo datos personales ¿No? Se puede quedar uno tranquilo De que está usando su ordenador Se está conectando Y que no accedan A sus datos personales Por ejemplo ¿Quién sabe? Es complicado Yo creo que Es complicado Yo creo Fíjate Esto lo tenéis que tener Metido en la cabeza Todo el día Levantarte Sin salir a lo mejor Como hemos estado confinados Pero levantarte Pensar en tu ordenador En tu conexión O sea Tener eso aquí en la cabeza Y no poder salir a desconectar Y realmente Tu entorno de trabajo Es tu propia casa Eso debe ser terrible Lola Vosotros Cuando desconectáis Porque eso es otra Otra historia La desconexión digital Cada vez que lo dicen Yo me fijo en las televisiones Y parece que le falta Un halo alrededor Cuando habla Desconexión digital Pero la desconexión digital Realmente en vuestro trabajo ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se ha estudiado? Porque sabemos que el estrés No lo han estudiado Deberían Pero en la desconexión digital Se ha estudiado En vuestro trabajo ¿Cómo desconectáis vosotros? Mira, la desconexión digital Es un derecho Que tenemos cualquier trabajador Cuando incluso estamos En plataforma trabajando La empresa no puede estar Conectando con nosotras Fuera de nuestra jornada laboral Y de hecho Muchas empresas Eso se nos saltaban ¿No? Ahora también Nos hemos encontrado Con eso ¿No? Y ya aunque la empresa No contacte contigo Que contacta ¿Vale? Que hay empresas Nosotras incluso Al principio tuvimos Un grupo de WhatsApp Donde constantemente Veíamos los WhatsApp De las compañeras Que trabajaban En turno de tarde ¿No? Para poder estar así Bueno, ahora se ha hecho Un grupo de Telegram Que por lo menos Puedes salir y entrar Cuando tú quieras ¿No? Y decides En tu jornada laboral Entrar y salir ¿No? Porque ni siquiera Tenemos una aplicación Ordenador O en nuestro remoto Para entrar Y decir Bueno, pues cuando entro Entro Y ahí tendremos Un mensaje De este emergente ¿No? No, lo tenemos A través de Utilizando nuestros móviles Nuestro Telegram En este caso Y... Pero luego ya El problema es que Tú no desconectas Porque tú estás En el mismo espacio Porque tú vives En la casa Trabajas en la casa Y encima ahora En confinadas Que bueno Por lo menos ahora ya Con los que estamos En la fase 1 Ya podemos salir ¿Quién es de la fase 0? Miguel No sé tú Si estarás en la 0 O la 1 ¿No? Entonces no puedes salir Entonces Nosotras ya podemos salir Y desconectar un poco más Pero es que en este caso Nos desconectan Dos tantos días Que tú terminas De trabajar Luego pues si te pones Por la tarde Yo por ejemplo Que estoy estudiando Pues sigo aquí En Serrano Y duermo aquí Vivo en este espacio ¿No? Vivo aquí en este espacio Y no desconectas No se desconecta Y cuesta mucho Yo por ejemplo Termino Y le pongo una toalla Por lo alto al ordenador No quiero ni verlo Y el móvil Es verdad Y el móvil Cada dos por tres Por la tarde Lo pongo en modo avión No tengo ganas ya Ni de que me llame Ni de mirar el ordenador Pero eso antes No nos pasaba Yo antes en mi empresa Yo me pasaba Luego a lo mejor La tarde venía Aquí me metía En mi habitación A estudiar Y yo hablaba Con mis compañeras ¿No? Yo me mandaba WhatsApp y de todo Y ahora Mi grupo El grupo de las chicas Del cable El grupo De mi amiga ¿No? De las chicas De la plazoleta No, no hay vida No hay vida Porque estamos Así No quiero ni mirar el móvil No quiero ni mirar el ordenador Es verdad Es verdad Es que Es lo que se ha dicho antes ¿No? Hay que adaptarse Hay que poner cada uno Buena voluntad Y de su parte Entendiendo que esto Un temporal ¿Vale? Temporal Que sea una temporal Bueno Pues aquí yo creo que Ya hemos abordado Un poco Esos puntos de vista Que no se escuchan Normalmente ¿No? Y que Que quedaban siempre En el aire Algo que queríamos abordar En el equipo de Onda Barricada Queríamos abordar Este tema Porque nos preocupaba Mucho Por lo menos Para esa visión Que no se tiene Sobre lo que es El teletrabajo Las consecuencias Del teletrabajo Y bueno Todas esas milongas Que nos cuentan Sobre el teletrabajo Pero que Parece que Que las sacan Como publicidad Los empresarios Y empresarias De este país Que ahora Lo ven como Con más claridad Y siempre para terminar Un segundo Miguel Siempre para terminar Nosotros hacemos Ese minuto En el que podéis decir Lo que se os ha quedado Así que Miguel Tú que has levantado El dedo De esa mano Para decir Tu minuto Tu minuto final Para decirnos Bueno Que se te ha olvidado O que crees Algo que quieras decir Si es que antes No quería interrumpir Pero he escuchado Que Lola ha dicho Que tiene Hay muchos compañeros De estructura Que están pendientes De que nada falle Y demás Y yo quería preguntarle Una cosa Si se implanta De forma permanente El teletrabajo ¿Cuánta gente Que están ahí En la infraestructura No sobraría? Claro Esa es una buena pregunta La dejamos ahí En el aire Porque no seremos nosotros Los que diga Que es sobre nadie Pero probablemente Habría que buscar También los que faltan Esos que tendrían Que ir a repararte El ordenador A casa O a traerte Un ordenador Que sería Interesante Claro Lola Tu minuto Este final Para que nos diga Para que nos Bueno yo soy muy Abrelona Yo a lo mejor Necesito más de un minuto Pero mira Asumimos lo que es El soporte técnico Asumimos lo que es La prevención De riesgos laborales Estamos perdiendo Derecho El teletrabajo Ahora mismo Nosotras Por ejemplo El día 20 Tenemos una demanda Porque la empresa Nos ha quitado Los incentivos Que sabéis que Una vez que tenemos Incentivos consolidados Nos los puede quitar Y la empresa Nos ha quitado Bueno nos ha puesto Más difícil Para acceder A los incentivos Sí El teletrabajo En estos momentos Tenemos que remar Y las circunstancias Teníamos que estar Aquí en nuestra casa Por salvaguardar Nuestra salud Pero yo quiero volver A mi plataforma Quiero estar presente Cuando a una compañera Le pongan una amonestación Como pasó Hace un par de semanas En mi empresa Yo quiero estar a su lado En la oficina Para decirle Que firme O que no firme Esa falta grave Que le ha puesto la empresa Sin embargo Desde aquí Me entero Por un correo Yo quiero estar al lado De mi compañera Cuando yo tengo Una mala llamada Y se me viene El mundo al suelo Yo quiero La mirada cómplice De mi compañera Que me dice Nena Que esto no pasa nada Que tira para adelante Que corte el móvil Las cosas del teletrabajo Lo tenemos en directo Y eso Quiero estar ahí Pendiente De mis compañeras Quiero estar al lado De mis compañeras Y de mis compañeros Y por un momento Vale Pero que yo soy profesional En mi plataforma Y yo quiero salir De mi casa Porque mi madre Está mucho tiempo Dentro de la casa Y le costó mucho tiempo Mucho trabajo Salir a trabajar A una fábrica Yo quiero salir A mi plataforma Pues yo creo que Ha sido Un espacio Muy enriquecedor ¿Verdad Leo? Te toca por lo menos Ya que yo hablo tanto Pues tú hablas menos Pues decir tú Eso Lo que Opines De este asunto Pues mira Como propuesta Para alternativa Para no crear Un parón En ninguna empresa Pues bueno Se puede considerar Que el teletrabajo En un momento dado Se puede hacer Como propuesta Alternativa O que se siga haciendo Pues la verdad Que no Porque nos individualizan Como personas Hacen que Cada vez Estemos Más sometidos A la empresa Se crea Que un estrés Como habéis comentado Que no se tiene en cuenta Una prevención Que no se tiene en cuenta Y volvemos A meternos Las mujeres También Y también Los hombres Dentro de las casas A cuidar Entonces creo que Como alternativa Por mucho que te puedas Ahorrar Un poco de dinero En gasolina O te ahorres Una hora En evening Yo creo que Es muy saludable Salir de la casa Pues nada Yo creo que Evidentemente Aquí en este Onda Barricada Nos mostramos Contrarios Y contrarias Al teletrabajo Y lo decimos Así de claro Porque es que No nos parece Visto lo visto La verdad Es que nos compensan Si hemos consultado Con mucha gente Y la verdad Es que la gente No está muy por la labor Pero bueno A uno le irá bien Y nosotros Hasta ahora La gente que le hemos hablado Nos va mal Y esto nos da pie Hacer esta reflexión Que hacemos siempre Final Con respecto A lo que nos han dicho Y hemos hablado De estrés Hemos hablado De desconexión digital De imposibilidades De conexión Hemos hablado Hasta de accidentes Y mitinere Cosas que habían pasado De aquella manera Pasan en todos Los estudios Que hacen las empresas Que parece Que no lo quieren ver Bueno pues Te llamamos A una pequeña reflexión Y es Si realmente Tu vida sería la misma Si tú Volvieras A tu cueva Si volviéramos Para atrás No estaríamos haciendo Como se hacía antiguamente En aquellos tiempos Remoto De la prehistoria En donde tú vivías En la cueva Era tu lugar Donde tú te Donde tú te confinabas Para que no te Acrediera un oso O un dinosaurio No es esta una manera De tenernos metidos En casa A hombres y mujeres A trabajadores y trabajadoras Para de una manera Individualizada Perder nuestros derechos En pro De De las empresas Si a ti te pasara eso Y te dijera Mañana Tú tienes que ir a teletrabajar Tú estarías a favor Sabiendo ahora Un poco más De las consecuencias O estarías en contra Es la reflexión Que te dejamos En onda barricada Ya te hemos dicho Que no estamos muy demasiado De acuerdo con esto Del teletrabajo Así que Buenos días Buenas tardes Buenas noches Cuando nos escuche O cuando nos vea Esperemos que lo hayas pasado bien Nosotros desde luego Creo que lo hemos pasado bien Así que Hasta la semana que viene El próximo viernes Ya sabes Volveremos a la onda Con otro programa Que esperemos que te sonja Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!